Hola Shaki, estoy muy feliz porque por fin les tengo un nuevo video, vamos a ir a algún lugar, miren mil Chicos, vamos a ir al lugar super especial Y pues, en el taxi vamos a ir cantando unas cancioncitas de descendientes, no sé por cuál empezarse, por One Kiss o Queen of Me No sé chicos, cuál podría ser Chicos, ahorita ya estamos preparados para pedir el taxi y espero que no tarde mucho Ya vieron mi playera de lentejuelas, hace rato les quería decir lentejuelas pero sin querer corté el video Soy Santara pretending, with my happy ending I follow all the rules, I look, extend the lines, ain't never rest for any, with a peace in mind I wish the patience is from my tongue, I want a single design of a thing I want to see my face, I want to see my brain I want an honor in a circle, a deporting flame I want a victor, a deporting flame I want exactly all day And everybody in my self is mean I always happy that I be the queen And thanks now in between, cause if I can't have it I never thought of myself as mean I always thought that I'd be the queen And there's no in between Cause if I can't have that Then I would be the leader of the dark and the bad Now there's a devil on my shoulder where the angels used to be And he's calling me the queen of me One kiss, one kiss It all comes down to this One kiss, one kiss One kiss, one kiss This woman could be it I, I, I wanna know So here I'll go Llegamos a nuestro destino chicos Ahorita vamos a pasar a dejar a mi abuelita a un lado Para que se tome un cafecito Y ahorita nosotros ya vamos al lugar En el que teníamos que ir Que está justo al lado del lugar Donde mi abuelo se va a tomar su café Entonces está perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos En este mismo lugar del café chicos Estoy formada con mi mamá Para que me compre un ice Rico, rico, rico Aquí está mi rico icing Voy a ponerle el popote Chicos, estoy aquí con mi socio Y voy a probar mi ice Es de frambuesa azul Y aquí está Está haciendo caras raras Y lo voy a probar Está muy rico Está muy rico Oh my gosh Se me fue Se me fue muy llola Y me sentí como la llorando Ay, mis cejas Porque le decía Y fue raro Miren, el que está durmiendo Miren el de ahí Y miren ese chiquito Qué bonito Chicos, de verdad No tiene mucho que me compraron el ice Y miren ya hasta dónde va Chicos, ahorita mi abuelo Se me dio con mi socio A pagar una chamarra Que le había gustado a mi abuelo Entonces mi mami y yo Mientras nos vinimos a sentar aquí Y aquí tengo mi ice azul Eh, azul Totalmente azul Que está realmente rico Y mi mamá Se está tomando el café De mi abuelo Vamos a subir Las escaleras eléctricas Chicos Ahora Ay Sentí que me iba a caer Sentí que me iba a caer Chicos Ay Pero aquí estoy Sana y salva Y las escaleras eléctricas Me gustan mucho 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 Uy Eso fue fácil Chicos Bastante fácil Chivo Chivo Chivos Les iba a decir Chivos Perdonen chicos Chicos No sé por qué Pero siempre que me acabo Me estoy acabando un ice Siempre que Que lo veo por primera vez Está súper clarito O sea como Hace rato Antes de que me lo tomara Estaba súper clarito El color azul Y siempre que me acabo Los ice Se vuelve totalmente oscuro El color Porque ya se hizo Todo esto Agua Que es como De wood Es muy chistoso Bueno chicos Ya nos vamos Ya voy a bajar Bueno ya vamos a bajar Por qué Pues Casi me caigo Chicos Ahorita de bajada Casi me caigo Pero ahora sí Como que Me mare Fue como Súper But Pero todavía tengo ice Y es como De ahora sí Ya me atardé En acabármelo Pero ahorita Como que ya no tengo ganas Ya es muy tarde No he comido Pero este ice Estaba delicioso A ver Listo Listo Hoy Hoy Bueno Shakis Quiero decirles Que este video Se termina aquí Lamentablemente Fue muy corto Este video Porque Ya llegamos Súper A ver cosas Y Pues ya ahorita Llegamos tarde Y pues Entonces hasta aquí Se acaba el video Chicos Ahorita ya vamos A cenar Y pues Yo los quiero Mucho Muchísimo Y los veo en un próximo video Bye chicos Chakis